La empresa municipal de Mercados S.A. y la Sociedad Peruana de Gastronomía acordaron trabajar conjuntamente con el objetivo de promover los productos de calidad del Gran Mercado Mayorista de Lima, suscribiendo un convenio de cooperación para intercambiar información y servicios. En la tiendecita andina tenemos productos andinos con valor agregado, aloe con membrillo, tenemos quinoa con manzana, tenemos mermeladas de aguaymanto, mermeladas de sauco, tenemos el panetón de marayhuaca, de lambayeque, tenemos también barras energéticas de kiwicha con chocolate, tenemos chía y tenemos infusión de menta con muña. Este acuerdo se llevó a cabo en una feria gastronómica organizada por los productores del lugar, quienes exhibieron sus productos bandera resaltando sus bondades. Nosotros somos productores de chirimoya, la chirimoya tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, tiene calcio y hierro, es la única fruta más rica y más deliciosa del país. Invitamos a todo el público que vengan aquí y van a ver que los precios son directos de chácara. Cabe resaltar que el acuerdo permitirá la promoción de la gran variedad de productos que ofrece el Gran Mercado Mayorista de Lima.